El viudo de la cantante Selena Quintanilla recibió una demanda por parte del padre de la cantante, pues el músico pensaba hacer un proyecto sobre lo que él vivió con Selena, violando el acuerdo al que llegó con la familia cuando murió la cantante, de ceder todos los derechos. Como relata TV Notas, a pesar de que han pasado más de 20 años, la familia aún está metida en problemas legales por querer usar la imagen de la reina del Tex-Mex. La demanda habría sido en 2012 y se dice que llegó a su fin pero no de la mejor manera, el tribunal de Texas dio el fallo al señor Quintanilla y Chris no podrá hacer ninguna serie. Chris además tendría que pagar los gastos que generó a su ex-suegro. Se genera expectativa entre el público ya se está grabando la bioserie que se proyectará en Netflix el próximo año, desaparecen jóvenes turistas, días después exhiben vídeo decapitándolas, Selena siempre tendrá un lugar duradero en la historia de la música y nos sentimos muy responsables de hacer justicia a su memoria. Con esta serie, los espectadores finalmente obtendrán la historia completa de Selena, nuestra familia, y el impacto que ha tenido en nuestras vidas. Estamos entusiasmados de asociarnos con Campanario y Netflix para darles a los fans una visión nunca antes vista de nuestra historia y resaltar por qué Selena seguirá siendo una leyenda para las generaciones venideras, dijo Suzette Quintanilla, hermana de Selena Quintanilla. Con información de TV Notas y de Online. Gracias por ver el video.